¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh ah! ¡Claro! ¡Ahhh! ¡Vamos A MSW! ¡PAVAC開心amente! Unas mañanas no brilla el sol y otras más bien se volvieron. Hay maricadas de pajaritos en tu orice. Y otras que cantan de ninguna manera, pero no piensan en mi arcauche. Para la dama, el caballero, y para toda ocasión. Gracias a Dios por la vida, sus penas alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, que a veces me ríe de qué manera va poniendo la sinfonía. Cuando el espejo se aclare, cuando hagas la billetera, cuando te venga gran aflicción o cuando pierda la selección. No te hagas baños de agua bendita, no abres las penas de margaritas. No pongas a mirar detrás de la puerta y en un acuerdo sobre la mesa. No pongas a mirar detrás de la puerta, que a veces me ríe de qué manera va poniendo la sinfonía. Gracias a Dios por la vida, sus penas alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, que a veces me ríe de qué manera va poniendo la sinfonía. Gracias a Dios por la vida, que a veces me ríe de qué manera va poniendo la sinfonía. Gracias a Dios por la vida.